Este martes 23 de enero se llevó a cabo la gala de la belleza de la edición número 32 del concurso boliviano, por supuesto del Reina Hispanoamericana 2024 en el Radisson Hotel Santa Cruz de Bolivia. En este evento las candidatas se presentaron y tuvieron varios desfiles, el traje de baño, traje de cóctel y traje de gala. Además se entregaron un total de seis premios especiales de parte de los patrocinadores de este concurso. Las ganadoras de estos premios especiales fueron Embajadora Internacional Nueva Santa Cruz, México, Carolina Pérez. Embajadora Philips, Venezuela, Fernanda Rojas. Mejor Sonrisa Ores, Venezuela, Fernanda Rojas. Mis Piel Radiante Solaris, Brasil, Cintia Moura, Chica Ecojet, Venezuela, Fernanda Rojas. Mejor Silueta Medical Center, Colombia, Paula Andrea Alarcón. Ahora bien, estas fueron las 15 mejores de la gala de belleza previo a la noche final del certamen. Comenzamos en orden como siempre con el puesto número 15, el cual lo ocupa España, Sara Laidalga Benítez. De esto hablamos. España se proyectó como una máxima, cosa que faltó algunas de las demás candidatas. Una mujer con un desenvolvimiento maravilloso y hoy se ganó su pase directo a esa etapa final. En el puesto número 14 tenemos a Ecuador, Juliana Ariel Robles Requelme. ¡Wow! Si alguien nos sorprendió y cayó bocas, fue esta maravillosa mujer que estaba maquillada y peinada para matar. Su vestido no fue para nada acertado, pero es que ella lo llevó como una diva. Ella se podría colar en esa final. En el puesto número 13 tenemos a Estados Unidos, Estefanía Cruz. Regia, regia y más regia. Esta morena de lujo estuvo perfecta en estilismo y su vestido la resaltó muchísimo. Estados Unidos fue subiendo y subiendo hasta que llegó a donde siempre la veíamos, entre las más esperadas para este top final. En el puesto número 12 tenemos a Chile, Amaya Butrón Carrasco. ¡Qué mujer, Santo Cristo! Esta niña tiene que llegar sí o sí, pues ella brilló, se lo ganó a pulso. Su pasarela es impresionante y ese vestido la empoderó en la pasarela. ¡Espectacular! En el puesto número 11 tenemos a Bolivia, Darla Fabiana Reyes Becerra. Hoy ella demostró que tiene algo más que el famoso peso de banda o favoritismo por ser del país anfitrión y representará la tierra de donde es el concurso. Hoy fue lo mejor que ha mostrado en toda la competencia. ¡Se lució! En el puesto número 10 tenemos a República Dominicana, Melisa Michel Domínguez Cuevas. Ahora sí, una máxima que no nos decepcionó, más bien nos enamoró y ese vestido fue fabuloso y bien pensado. Ella no se dejó opacar y siempre ha brillado. Una reina divina que nos enamoró poco a poco y no duden que buscará esa corona. En el puesto número 9 tenemos a Indonesia, Chessy Enriba Mous. Señores, la sudafricana se lució y encantó en ambas las salidas. Su máxima proyección fue en traje de gala donde fue de las mejores y se ganó su pase al TAB, hermosa asiática que es toda una fiera escénica. En el puesto número 8 tenemos a Brasil, Cynthia Moura Escabadeira. Fue una candidata correcta de la cual esperábamos más, pero ella estuvo en un nivel más arriba que las otras máximas que se bajonearon. La expresión de su rostro lo es todo y su paso por esta pasarela fue impecable y le fue suficiente para estar en el top. En el puesto número 7 tenemos a Filipinas, Michelle Arceo Cain. Otra reina divina que a juicio personal tuvo una de las mejores presentaciones en traje de gala y uno de los mejores vestidos. Una reina divina que tiene que cuidar mucho su estilismo para la final porque eso la puede poner en la cuerda floja. En el puesto número 6 tenemos a Puerto Rico, Sarai Figueroa Colón. Esta caribeña se la comió y destacó, dejó claro por qué ocupará un puesto en esa etapa final. Su vestido de gala es maravilloso y resaltó, además su pasarela es increíble. Una reina que podría llegar lejos y se lo merece. En el puesto número 5 tenemos a Cura Sao de Antigompert. Fue otra de las reinas de la cual sinceramente quedamos muy complacidos. Fue correcta, divina y era predecible que dejaría todo en escena. Todos saben que ella nos encanta, es una divinura y hoy sí, a nuestro juicio destacó como toda una máxima. Su traje de gala estuvo perfecto y su proyección es lo que la coloca en este puesto. En el puesto número 4 tenemos a Colombia, Paula Andrea Alarcón Vargas. ¡Qué mujer, Dios santo! Su paso por la gala de belleza fue estupendo y se la comió. Es que fue una maravilla, sacó sus mejores armas y su pasarela, además de su vestido, fueron increíbles. Colombia sacó las uñas, quiere corona, señores, y hoy lo demostró. En el puesto número 3 tenemos a Perú, Maricielo Gamarra Alvarado. ¡Pero qué maravilla, Cristo santo! La mejor en esa pasarela en traje de baño. Perú estará sin duda en esa final. Su presentación en traje de gala también fue estupenda. Nos gustaría verla con un vestido digno de una reina en esa final porque tiene todo para ganar y lograr el back to back. En el puesto número 2 tenemos a Venezuela, Fernanda Isabel Rojas Ramírez. La amamos. Hoy fue su noche. Encantó, fascinó, brilló y se metió como una máxima. ¡Qué maravilla de mujeres! Venezuela destacó y se robó el show con esa frescura y personalidad que enamoran. ¡Ojo! Porque la pelirroja venezolana huele a corona, señores. En el puesto número 1 tenemos a México, Carolina Pérez Martínez. No dejó para nadie. Así se brilla, señores, y se hace show con clase y estilo. Todo su paso fue impecable y ya tiene esa corona casi puesta. Felicidades a todos los mexicanos porque una vez más su candidata fue la mejor para Toc Venezuela. Recuerden que la competencia final del Reina Hispanoamericana 2024 se llevará a cabo el próximo sábado 28 de enero. Esto en vivo desde el Centro de Convenciones Fespo Cruz de Santa Cruz de la Sierra. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál ella fue tu favorita. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video.